Técnica 369 de Tesla para manifestar lo que deseas. En la actualidad, el nombre de Tesla está relacionado subconscientemente con la compañía tecnológica que fabrica autos eléctricos y es dirigida por el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Su empresa y Musk se han ganado el derecho de utilizar ese nombre por producir tecnologías que realmente están cambiando nuestro mundo. El verdadero dueño de este nombre, Nikola Tesla, fue un hombre que estuvo demasiado adelantado a su época. Fue el responsable de grandes descubrimientos y revolucionarios logros que ayudaron al hombre a salir de la oscuridad y a avanzar tecnológicamente. Un ejemplo de esto, la corriente alterna. Tesla dejó muchas enseñanzas que hoy en día se siguen comentando y estudiando en los salones de clases. Uno de los misterios que lo envolvieron en su época y de los más curiosos en nuestra era actual es el marcado interés que tenía con los números 3, 6 y 9. Su obsesión por estos números fue tan fuerte que afirmaba que si todos conociéramos la magnificencia que tenían, descubriríamos los secretos del universo. Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Nikola Tesla Tesla era un hombre enigmático y esperaríamos que también sus pensamientos y declaraciones lo fueran. Pero, ¿qué significa en verdad? ¿Será posible que estos números realmente sean tan poderosos? Tesla creía que sí. Y además de eso, también creía que estaban implicados de alguna manera en cada creación del universo. Desde el más pequeño grano de arena, hasta las más grandes e inconmensurables galaxias jamás conocidas. Hoy, en NEC TV Play, tu canal de inspiración favorito, te mostraremos su significado y también cómo puedes cambiar tu realidad con la técnica 3, 6, 9. Antes de contarles más sobre la técnica 3, 6, 9, me gustaría que supieran un poco más sobre su creador, para que al igual que muchos que hemos seguido su trabajo, ustedes también se den cuenta de la gran genialidad que poseía. Nikola Tesla nació en un pueblo serbio llamado Smiljan, fue criado como un cristiano ortodoxo. Gracias a su prodigiosa inteligencia, siempre logró terminar sus estudios antes del tiempo promedio. Así logró convertirse en ingeniero, científico y posteriormente en un prominente inventor. Es considerado por muchos como un genio y precursor en distintas áreas como la robótica, la informática, la ingeniería electromagnética, la física nuclear y teórica, la balística y la electricidad. Imaginen la capacidad de creación que Tesla poseía, era tan grande que a lo largo de su vida obtuvo alrededor de 300 patentes. Y lo más asombroso es que según documentales que hablan sobre su vida, dicen que no hacía ningún tipo de planos porque podía memorizarlo y visualizarlo todo. Entre sus principales aportes, se puede decir que su obra más relevante fue la que habla sobre la conducción eléctrica, el manejo de la electricidad alterna y la transmisión de energía a través de campos magnéticos. Construyó motores de corriente alterna, realizó experimentos que servían para medir los campos eléctricos. También colaboró con los rayos X, las ondas radioeléctricas y la física de los gases. Gracias a su increíble genio, hoy en día disfrutamos de los beneficios de invenciones como el empleo de ondas electromagnéticas para transferir energía eléctrica inalámbricamente, la radio, la corriente alterna, las teorías en las que fueron basados los radares, la bobina Tesla y el motor de inducción polifásico. Es muy impresionante que tantas invenciones, teorías y aportes a la ciencia salieran de un solo hombre, de una sola cabeza. Pero, ¿cómo lo logró? Primero porque era un genio, y segundo porque tenía una forma diferente de ver la vida, forma en la que los números 3, 6 y 9 tenían mucho que ver. La fórmula secreta 3, 6, 9 de Tesla Si algo tienen en común todos los grandes genios, es que son impulsados por una poderosa obsesión, y la de Tesla eran los números. Él limpiaba sus platos con 18 servilletas, caminaba alrededor de la calle 3 veces seguidas antes de entrar a un edificio, solo se hospedaba en hoteles que tuvieran habitaciones disponibles, con números divisibles entre 3, calculaba diferentes aspectos del ambiente que lo rodeaba, verificando que el resultado fuera concebible por 3, y basaba sus elecciones en eso. Tesla hacía todo en conjuntos de 3. Muchos dicen que estaba loco, o que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, pero lo cierto es que su mente, era mucho más profunda y difícil de entender, para las mentes mediocres de su época. Tesla construyó la técnica 3, 6, 9, luego de años de observación y documentación. Para entender su teoría, debemos comprender que está basada en pruebas sólidas, y que no fue inventada por nadie, sino poco a poco descubierta. Todos conocemos esa ciencia con el nombre de matemáticas. Verán, en cualquier parte del mundo o incluso del universo, 1 más 1 siempre será 2, y 1 más 2 siempre será 3. Nikola se dio cuenta de que los patrones, no solo estaban en los números, sino que se encontraban en todo, desde la naturaleza que lo rodeaba, hasta el universo infinito, como las potencias del sistema binario, en el que los patrones comienzan con 0 y 1, y continúan duplicándose, y cuyos modelos parecen ser acatados hasta por la mismísima naturaleza. Las células se desarrollan con este principio, 1, 2, 4 y 8, y así consecutivamente. Las venas que transportan nuestra sangre se asemejan a los ríos que llevan el agua por todo el planeta, o a las calles que con el tiempo hemos construido. Estos ejemplos son redes majestuosas que se rigen por patrones numéricos. Imitamos a la naturaleza. Y es que se pueden apreciar tantas similitudes y patrones en la naturaleza, que Tesla comenzó a buscar una conexión entre todo eso para intentar entenderlo todo. Y ahí es donde comenzó su obsesión con el número 3. Empecemos a gran escala con el universo. Según lo que conocemos hasta ahora, el universo está compuesto por tres partes esenciales, la energía oscura, la materia oscura y la materia normal. Pero si vamos más profundo, encontraremos que es regido por el tiempo, el espacio y la materia. El átomo está compuesto por un electrón, un protón y un neutrón. El ciclo de la vida se divide en nacimiento, vida y muerte. Parte de la historia de la humanidad dice que hubo tres reyes magos, tres crucificados y que Jesús murió a los 33 y resucitó a los tres días. Todo esto y muchos más datos llevan a la conjetura de que el número 3 está muy integrado a la vida misma. Pero este número no es el único especial. Si miramos un círculo, este representa el infinito y también 360 grados. Si sumamos 3 más 6 más 0, nuestro resultado será 9. Si dividimos el círculo a la mitad, tendremos 180 grados. Y si sumamos nuevamente, 1, 8, 0, obtendremos 9. Y por último, si dividimos 180 entre 2, obtendremos 90 grados. Y si ahora sumamos 9 más 0, nuestro resultado increíblemente volverá a ser 9. También es el resultado de la suma de los dígitos de la velocidad de la luz y de los del diámetro del sol. De los minutos de un día, 1,440. 1 más 4 más 4 más 0 es igual a 9. De los de una semana, 10,080. 1 más 0 más 0 más 8 más 0 es igual a 9. Y hasta los de un mes, 43,200. 4 más 3 más 2 más 0 más 0 es igual a 9. Incluso un embarazo dura 9 meses. Como hemos visto, hay cierta verdad en el hecho de que estos números tienen algo especial que los separa del resto. Y esa verdad es que tienen que ver con crear y se relacionan de manera especial con todo lo que nos rodea. Así que, ¿cómo podemos aplicarlos para mejorar nuestras vidas? ¿De qué forma podríamos utilizar la forma 369 de Tesla? Hay justamente 3 pasos para obtener beneficios de este método de manifestación y son los siguientes. Paso número 1. Inicialmente, tienes que pensar en 3 cosas que quieres o deseas, como tener más éxito, más dinero, conseguir un mejor trabajo, ser más inteligente, ser más paciente o mejorar tu confianza y autoestima. Imagina que tienes una lámpara mágica y que puedes obtener estas 3 cosas si lo crees, si lo decretas. Pero algo importante que tienes que tomar en cuenta es que tienes que elegir objetivos pequeños para poder llegar a uno mayor. Por ejemplo, si tu objetivo es perder 10 kilos, proponte empezar con primero uno, porque verás que, al lograr ese pequeño objetivo, tendrás la motivación de ir por el siguiente y luego el siguiente hasta finalmente haber perdido 10. Si te planteas 10 kilos inicialmente, será una meta más difícil y los avances lentos te irán desmotivando hasta que eventualmente te rindas. Paso número 2. Debes repetir y revisar las 3 cosas que quieres o deseas 6 veces al día. Resulta que el 80% de nuestros pensamientos son subconscientes y solo hay dos maneras de reprogramar nuestro subconsciente. Eso es con algo emocional o con la repetición. Las emociones se graban profundamente en nuestro cerebro y eso hace que te sea más fácil recordar. Y con la repetición sucede lo mismo. Tenemos un claro ejemplo con las canciones. Recordar y repetir es la forma en que nos aprendemos las canciones casi de manera perfecta. No las estudiamos o analizamos su contenido. No la mayoría. Solo las cantamos una y otra vez hasta que sin darnos cuenta memorizamos los tiempos como si fuera nuestra canción. Paso número 3. Vamos a revisar estas 3 cosas que deseamos o queremos 6 veces al día durante 9 segundos cada una. Y podemos hacerlo de manera sencilla escribiéndolas. Toma un cuaderno viejo, una libreta nueva o tu celular y allí utiliza 9 segundos para escribir cada una de estas 3 metas todos los días 6 veces por 9 segundos cada una. Está científicamente comprobado que escribir pensamientos, deseos o emociones puede ayudar a sanar o redirigir nuestra energía y es que al hacerlo estaremos manifestándonos y pasando una idea que solo estaba en nuestra mente. Si llevas a cabo estos 3 pasos te sorprenderás de los resultados al pasar el tiempo. Hasta este punto quizá te estés preguntando ¿por cuánto tiempo debería de hacerlo? Pues adivina, para seguir esta fabulosa técnica lo recomendable serían 9 días. Si te sientes bien y notas cambios positivos hazlo por 3 semanas que son 21 días el tiempo mínimo necesario para crear un hábito. Tesla creyó hasta sus últimos días en el poder de estos números y quizá lo ayudaron a dejar su increíble legado. Podemos aplicarlos en nuestra vida con esta técnica tan simple y realmente conseguir cambios en nuestra mente que puedan manifestarse físicamente. Lo más importante es recordar que esto solo funcionará si lo crees, si tienes fe y si realmente quieres cambios efectivos en tu vida. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Si te gustó este video dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan la técnica 369 de Tesla para manifestar lo que quieres. Nos gustaría leer tus comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos EGTV Play, tu canal favorito de inspiración. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!